Estamos cosechando piña, estamos cosechando piña Estamos cosechando piña, estamos cosechando piña Nomás que está un poco boscoso Aquí cosechamos el bonito racimo de plátano Mujeres campesinas, todas estas son las que merecen un programa y que el gobierno, los cambios, los cambios, no existen Estas mujeres necesitan chanclas, no hay aquí un resbalón, tu chanclas hasta en las rodillas Ahora sí vamos a comer tortillas de plátano Mujeres campesinas, todas las rodillas de plátano Mujeres campesinas, todas las rodillas de plátano